Entonces mi alma era cándida y pura Con tanto anhelo como temor vivía mi primer amor Buscaba caminos quizá equivocados No supe que a ti me he llegado por claros senderos Ahora presiento que tu amor es sincero Y en alas del viento tú me vas a llevar A las puertas del cielo, al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí He sentido tu mano como suave caricia Y en el eco de tu risa una nueva primavera A las puertas del cielo, al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí De pronto me dices Que poco te cuesta Buscar una casa muy linda Que ha de ser nuestra Que tiene jardines Colgados del cielo Y miles de niños con tanta ternura en sus juegos Entonces mis sueños Serán realidades Ahora sí que es cierto que yo Volaré junto a ti A las puertas del cielo, al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí He sentido tu mano como suave caricia Y en el eco de tu risa una nueva primavera A las puertas del cielo, al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí He sentido tu mano como suave caricia Y en el eco de tu risa una nueva primavera A las puertas del cielo, al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Junto a mí Viene a mis recuerdos la casquita Donde nos reunimos a beber Charlamos tan confiados y optimistas De grandes cosas que íbamos a hacer Que tiempo tan feliz sin una nube gris Y aquel cantar alegre del ayer Por nuestra juventud y llenos de inquietud Tuvimos fe y ganas de vencer La 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 la, 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 la Pero encadenados a la vida Supimos la cruel realidad De nuevo nos unió nuestra tasquita Y fuimos con nostalgia a recordar Qué tiempo tan feliz Sin una nube gris Y aquel cantar alegre del ayer Por nuestra juventud Y llenos de inquietud Tuvimos fe y ganas de vencer Esta noche fui a la tasquita Nada parecía igual que ayer Mi cara reflejada en los cristales Casi no logré reconocer Qué tiempo tan feliz Sin una nube gris Y aquel cantar alegre del ayer Por nuestra juventud Y llenos de inquietud Tuvimos fe y ganas de vencer La 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 Más alegres risas resonaron Oí gritar mi nombre y fuiste tú Nuestros corazones no olvidaron Los sueños de la alegre juventud Qué tiempo tan feliz sin una nube gris Y aquel cantar alegre del ayer Por nuestra juventud y llenos de inquietud Tuvimos fe y ganas de vencer Lala 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 Évamos los dos por aquel jardín Él se me volvió, yo le sonreí Fijo me miró y me estremecí por la extraña luz que en sus ojos vi No era de amistad sino mucho más Entonces comprendí lo que sentía Y de pronto dije sí, sí Sin pensarle dije sí De repente me di cuenta que aquello era amor Sí, dulcemente dije sí A esas nuevas emociones que presentía yo Abierto vi el cielo, me sentía tan feliz Sí, sí De lo que me habló recuerdo ya Como un sueño fue hecho realidad Y ahora seguiré siempre sin temor Porque nos unió verdadero amor Y que durará una eternidad Ahora veo claro mi destino Y por siempre digo sí Sí Sí, dulcemente dije sí A esas nuevas emociones que presentía yo Abierto vi el cielo, me sentía tan feliz Sí Al amor es decir sí Y por siempre como es sonido Sí Yo pensaba decir sí El periódico informó que el tiempo cambiará Sí Hay nubes negras en el cielo Y los pájaros allí no volarán ya más Porque será No, no cambiaré 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 Si me miras tú, el paraguas tíralo, pues no sirve ya, no sirve ya, no sirve ya. El termómetro bajó, el sol ya se ocultó, el frío ya llegó, mas nuestro amor jamás se enfriará y no se apagará, sabes por qué. Yo no cambiaré, no, no cambiaré, mas si el mundo loco está, no me importa a mí. Si la lluvia no moja nuestro amor cuando yo soy feliz, la lluvia, la lluvia ya no existe si me miras tú. El paraguas tíralo, pues no sirve ya. La lluvia, la lluvia ya no existe si me miras tú. El paraguas tíralo, pues no sirve ya. La lluvia no moja nuestro amor cuando yo soy feliz, yo soy feliz. Dicen que no sabré buscarte flores. Que no podré ofrecerte ningún regalo. Dicen que no hay espinas en nuestras vidas. Dicen que no hay espinas en nuestras vidas. Y que mi corazón no siente amores. Pero no es verdad y tú lo sabes Tú me conoces bien Y cuando, cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda dejarme Y cambiar consiga mi amor Dicen que del amor nació la vida Y yo a la vida ofrezco mi amor sincero Yo quiero ser feliz contigo siempre Todos comprenderán que cuando, cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme Y cambiar consiga mi amor Cuando me enamoro Doy toda mi vida a quien se enamora de mí Y no existe nadie que pueda alejarme Y cambiar consiga mi amor Y no existe nadie que pueda alejarme Y no existe nadie que pueda alejarme La sede di Viole es rifiorita, chi mai da carmencita comprarle vuole. No colmicesti, venite si atleti, or su, signori, comprate i fiori. Oh, signora, signoritas, le violette mi comprate, che la mandi carmencita raccolte di impleciate per recarle alla città. Adornatevi, signore, nel sereno fior gentile, nel silenzio al vostro cuore, in un fascino sottile dolci cose vi dirà. E voi, bel giovinotto, ben tettinato, perché così soletto, guardate alato. C'è una signora che vi sorride e implora e chiede e vuole delle Viole. Behi, signore, signoritas, dalla man di carmencita, ora vola in tutta fredda fin quest'ultima Violetta, ben felice chi l'avrà. Mi dovete perdonare, non ho altro questa sera, cosa mai vi potrei dare, la più bella Violetta può dar solo quel che ha. Mi dovete perdonare, non ho altro questa sera, cosa mai vi potrei dare, la più bella Violetta può dar solo quel che ha. De amor, en los hierros de tu reja, di amor, escuché la triste queja. De amor, que sonò en mi corazón, diciéndome así, con su dulce canción. Amapola, amapola, lindissima amapola, será siempre mi alma, tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, amapola, igual tuya. Ampola, la luz del día, amapola. Amapola, 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 ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, lindísima Amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Amapola, lindísima Amapola, no seas tan ingrata. Amame, Amapola, Amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, Lindísima Amapola Sola, muy sola, me quedo sin ti, dulce amor. Vuelvo a pasar por el barrio, vuelvo a mirar a la luna. Siento en mi alma un vacío y mi dolor se acentúa. Vuelvo por la calle soñando en ti, pero sin ti, pero sin ti. Vuelvo a mi casa llorando por ti, amor mío. Yo tendré nuevamente lo que no he tenido sin ti. Pienso en las cosas perdidas en tan poquísimas horas, todas las cosas perdidas en tan poquísimas horas. Paso los días soñando en ti, pero sin ti, pero sin ti. Todo es más triste tan lejos de ti, amor mío. Pienso en las cosas perdidas en tan poquísimas horas, todas las cosas perdidas. En tan poquísimas horas, paso los días soñando en ti, pero sin ti, pero sin ti. Todo es más triste tan lejos de ti, amor mío. Tú bailas en mi mente cuando por la noche estoy durmiendo y apareces en mis sueños. No quisiera despertar, tú bailas en mi mente cuando estoy sola algún momento. Cuando llegas a mi pensamiento, llegas a mi pensamiento, no lo puedo remediar. En cada cosa que hay, tu imagen tendré que encontrar. Aunque no sé dónde estás, nunca te puedo olvidar. Tú bailas en mi pensamiento, bailas con el ritmo de una banda que atraviesa la ciudad. Tú bailas en mi mente, siempre sin descansar. Tú bailas en mi mente cuando estoy sola algún momento. Cuando llegas a mi pensamiento, llegas a mi pensamiento, no lo puedo remediar. En cada cosa que hay, tu imagen tendré que encontrar. Aunque no sé dónde estás, nunca te puedo olvidar. Tú bailas en mi mente, bailas con el ritmo de una banda que atraviesa la ciudad. Tú bailas en mi mente, siempre sin descansar. Tú bailas en mi mente, bailas con el ritmo de una banda que atraviesa la ciudad. Tú bailas en mi mente, siempre sin descansar. Tú bailas en mi mente, siempre sin descansar. Tú bailas en mi mente, siempre sin descansar. No estás pensando cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, 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 estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Cuando el carrillón a medianoche escucharé, solo en la estación me quedaré. El tren se marcha ya, el tren se marcha ya, y la última ocasión se perderá. Me miras sin hablar, te miro y sé callar, no se podrá volver a comenzar. Perdimos ya el tren de nuestro amor, porque nuestro amor es el que se va. Quisiera retrasarlo una hora, para alargar mi felicidad. Cuando el carrillón a medianoche escucharé, solo en la estación me quedaré. El tren se marcha ya, el tren se marcha ya, el tren se marcha ya, y la última ocasión se perderá. Me miras sin hablar, te miro y sé callar, no se podrá volver a comenzar. Perdimos ya el tren de nuestro amor, porque nuestro amor es el que se va. Quisiera retrasarlo una hora, para alargar mi felicidad. Quisiera retrasarlo una hora, para alargar mi felicidad. Cuando por el cielo mi estrellita brillará, solo tu recuerdo quedará. Mío, un hilo de humo, que por el cielo se perderá. Mío, un hilo de humo, que por el cielo se perderá. Quisiera retrasarlo una hora, para alargar mi felicidad. Mío, un hilo de humo, que por el cielo se perderá. Se perderá. Muy bien, por el cielo mi Dios. Mire ya está equitada. ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniendo de cerca de mí hasta que muera Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniendo de cerca de mí hasta que muera Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero mirarme en tus ojos Quiero mirarme en tus ojos Quiero mirarme en tus ojos Sentirte en mis brazos Verte junto a mí Quiero mirarme en tus ojos Piensa que tal vez mañana Estaré muy lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte,onos glaube perderte Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Lagiú en Arizona Terra de sueños y de timeles Si una chitarra suena, cantan bille y capinere. Hanno la chiova bruna, hanno la febbre en cuor. Si va a buscar fortuna, encontrará el amor. A mezzanotte va la ronda del piacere, e nell'oscurità ognuno vuol godere. Son baci di passión, l'amor non sa tacere. E questa è la canzon, di mille capinere. Il bando nero stanco, scende la sierra misteriosa. Sul suo cavallo bianco, spicca la vampa, una rosa. Quel fior di primavera, vuol dire fedeltá. Alla sua cabinera, egli lo porterá. A mezzanotte va la ronda del piacere, e nell'oscurità ognuno vuol godere. Son baci di passión, l'amor non sa tacere. E questa è la canzon, di mille capinere. Son baci di passión, l'amor non sa tacere. E questa è la canzon, di mille capinere. Las nubes pasan por el cielo, camino de una playa. Parecen pañuelos blancos, saludando a nuestro amor. E questa è la canzon, di mille capinere. La canzon, di mille capinere. E questa è la canzon, di mille capinere. E questa è la canzon, di mille capinere. La canzon, di mille capinere. E questa è la canzon, di mille capinere. E questa è la canzon, di mille capinere. La canzon, di mille capinere. E questa è la canzon, di mille capinere. Cosa錢 la canzon. E questa è la canzon, di mille capinere. Tío, ¿cómo te amo? Un bien así tan mío Un bien tan verdadero ¿Quién puede vencer ríos Que van corriendo al mar? Parar las golondrinas Que vuelven siempre al sol Y nuestro inmenso amor ¿Quién lo puede cambiar? Tío, ¿cómo te amo? Tío, ¿cómo te amo? Ruiseñor, ¿qué vas cantando? Por el verde prado ¿Quién lo vio? Las campanas van sonando Y toda la gente despertó Un hombre al campo ya se va Contento a trabajar Comienza un nuevo día así Así Voy abriendo la ventana Y el sol ya sale y viene a mí Sube ya atrás la montaña Y me ciega con su resplandor Amor, el mundo nunca cambiará Y sé que también tú Conmigo un día despertarás Amor Y un día no sé cuándo Tú volverás Tú volverás Como el sol después de la noche También tú, tú volverás Ruiseñor Ruiseñor, ¿qué vas cantando? Por el verde prado ¿Quién lo vio? Las campanas van sonando Y toda la gente despertó El mundo nunca cambiará Y sé que también tú Conmigo un día despertarás Amor Conmigo un día despertarás Amor Conmigo un día despertarás Amor 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 El grillo canta cuando busca amores La lluvia cae al morir las flores Que hermoso es río cuando el agua es pura Pero esto el hombre nunca lo pensó Y sabes por qué El mundo es así Porque a su alrededor Gira el amor Y entonces por qué Tú dímelo mamá Tenía un morenito Y no lo tengo ya Pobre de ti Pronto sabrás Que en la fortuna no puedes confiar Pobre de ti Que es la verdad Cual mariposa que viene y que va El corazón no apaga ni una vena Más puede malograr la vida entera La guerra La guerra lanza el vuelo Las campanas Pero esto el hombre nunca lo pensó Y sabes por qué El mundo es así Porque a su alrededor Gira el amor Y entonces por qué Tú dímelo mamá Tenía un morenito Y no lo tengo ya Pobre de ti Pronto sabrás Que en la fortuna no puedes confiar Pobre de ti Que es la verdad Cual mariposa que viene y que va Con tanto que esperé de la vida No hallé aquel amor que yo quería Y supe al fin con mi pesar profundo Que ya el amor no gira en torno al mundo Y sabes por qué El mundo es así Porque a su alrededor Gira el amor Y entonces por qué Tú dímelo mamá Tenía un morenito Y no lo tengo ya Pobre de ti Pronto sabrás Que en la fortuna no puedes confiar Pobre de ti Que es la verdad Cual mariposa que viene y que va Pobre de ti Pronto sabrás Que en la fortuna no puedes confiar Pobre de ti Que en la fortuna no puedes confiar Que en la fortuna no puedes confiar Que en la fortuna no puedes confiar Y subir a un tren cualquiera Sin querer saber siquiera dónde va Encontrarte por sorpresa Y cruzar unas palabras Como dos que por primera vez se ven Un pasillo interminable Un minuto que es un siglo Y saber que estás muy solo Tú también Fatalidad El amor Es fatalidad Aunque a veces parezca el camino De la felicidad Discutir después un día Sin saber por qué razones Y marcharme sola a cualquier ciudad Frecuentar otros lugares Pretendiendo divertirme Y encontrar tan solo Y nada más Ir un día a una iglesia Y encontrarte arrodillado Preguntarme si de veras Eras tú He notado que rezabas Que tal vez por mí rogabas He llorado y he sentido gratitud Fatalidad El amor Es fatalidad Aunque a veces parezca el camino De la felicidad Para el fin siempre es temprano Para amarse nunca es tarde Y por suerte Y por suerte en el amor No hay edad Viene cuando no lo esperas Y de pronto se te esfuma Pero a veces llegará A la eternidad Fatalidad Fatalidad El amor Es fatalidad Aunque a veces parece el camino De la felicidad Tengo ganas Hoy de verte De sentirte junto a mí De abrazarte Y acariciarte Esas manos Entre mis manos Te recuerdo siempre Siempre Más que siempre Y por muchas cosas Tengo ganas De tenerte De escucharte De sentirte De tenerte Junto a mí De mirarte Y de decirte Lo que te quiero A ti A ti Te recuerdo siempre 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 Más que siempre Necesito amarte No soy nada Y así Tengo ganas Hoy de verte Y de nuevo Oír tu voz De abrazarte De besarte De besarte Y de tener Tu amor Siempre Más que siempre Necesito amarte No soy nada No soy nada Y así Tengo ganas Hoy de verte Y de nuevo Oír tu voz De abrazarte De besarte Y de tener Tu amor Se te olvida Que me quieres Que me quieres Tengo muy comprometido Tengo muy comprometido Pero a fuerza No será Hoy resulta Que no soy De la estatura De tu vida Y al buscar Y al buscar Otros amores Se te olvida Que hay un pacto Entre los dos Por mi parte Te devuelvo Tu promesa De adorarme Ni siquiera Sientas pena Por dejarme Que este pacto No es No es con Dios No es con Dios Hoy resulta Que no soy De la estatura De tu vida Y al buscar Otros amores Se te olvida Que hay un pacto Entre los dos Por mi parte Te devuelvo Tu promesa De adorarme Ni siquiera Sientas pena Por dejarme Ese pacto No es con Dios Lisboa Antigua Reposa Llena de encanto Y belleza Que fuiste hermosa Al sonreír Y al vestir Tan aerosa El velo De la nostalgia Cubre tu rostro De linda princesa No volverás Lisboa Antigua Y señorial A ser morada Feudal A tu esplendor Real Las fiestas Y los lúcidos Estarás Y los pregones Al amanecer Ya nunca Volverás No volverás No volverás Lisboa Antigua Y señorial A ser morada Feudal A tu esplendor Real Las fiestas Y los lúcidos Zaraos Y los pregones Al amanecer Ya nunca Volverás El velo De la nostalgia Cubre tu rostro De linda princesa Esas fatigas Esas fatigas que me haces pasar Bella Rosita Bella Rosita Esas fatigas que me haces pasar Bella Rosita Las vas a pagar Yo soy aquí quien manda Porque esta casa es mía Y es preciso que yo sepa Y es preciso que yo sepa Yo soy aquí quien manda Porque esta casa es mía Y es preciso que yo sepa Quien viene y quien va Debes pagarlas con sangre y dolor Mientras la luna Mientras la luna Debes pagarlas con sangre y dolor Mientras la luna no cambie el color Yo soy aquí quien manda Porque esta casa es mía Y es preciso que yo sepa Y es preciso que yo sepa Yo soy aquí quien manda Porque esta casa es mía Y es preciso que yo sepa Quien viene y quien va Cuando la luna ya cambia el color Llega la hora Llega la hora Cuando la luna ya cambia el color Llega la hora Que invita al amor Yo soy aquí quien manda Porque esta casa es mía Y es preciso que yo sepa Y es preciso que yo sepa Yo soy aquí quien manda Porque esta casa es mía Y es preciso que yo sepa Quien viene y quien va Yo soy aquí quien manda Porque esta casa es mía Y es preciso que yo sepa Y es preciso que yo sepa Y es preciso que yo sepa Yo soy aquí quien manda Porque esta casa es mía Y es preciso que yo sepa Quien viene y quien va Bailemos el bimbón Que está causando sensación Con esta melodía que te va Derecho al corazón Bailando cantarás Sus aires tan románticos Dejándote llevar por el vaivén Del ritmo mágico Verás que fácil es bailar vivo Siguiendo su compás Tú llegarás así Tú llegarás así A sentir A bailar A vivir A gozar El bimbón Bailemos el bimbón Bailemos el bimbón El ritmo de la juventud Lo mismo que lo bailo yo Lo aprendes tú Y tú, y tú El baile del amor Tu amor Es el bimbón Es el bimbón Y los enamorados Llegarán así A sentir A bailar A vivir A gozar el bimbón Bailemos el bimbón Bailemos el bimbón Bailemos el bimbón El ritmo de la juventud Lo mismo que lo bailo yo Lo aprendes tú Y tú, y tú El baile del amor Es el bimbón Y los enamorados Llegarán así A sentir A bailar A vivir A gozar el bimbón La 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 Te quiero más si el mundo se opusiera Nunca jamás podremos separarnos Aunque la sociedad nos reproche Nuestro amor con amor vencerá Te quiero más, te quiero más, Janiquita Al escuchar esta canción que añoro La que nos dio pasión, dolor, ternura Preferible apartarnos del mundo Viviremos tú y yo nada más Preferible apartarnos del mundo Viviremos tú y yo nada más Te quiero más, te quiero más, Janiquita Eres amo de Arizona Eres rey del Mississippi El que manda en Alabama Eres todo, todo eso y mucho más Pepe, Pepita Pepe, Pepita en Pensilvania, ¿qué haces tú? Regresa al pueblo de tu juventud ¿Dónde está tu gente que te espera? Y aquella novia que dejaste acá Pepito en Pensilvania por favor De América ya has visto lo mejor Yo te prometo que si vuelves pronto La banda un año entero tocará Es imposible que te hayas olvidado De aquella calle que lleva la colina Con la casita que el viejo te ha dejado Con el cariño de la pobre gente campesina Pepito en Pensilvania, ¿cosa fai? Que retorna al tuyo paesero aquí con noi El autobús el pobre ya ni frena Más pronto el aeroplano llegará Yo te prometo que si vuelves pronto La banda un año entero tocará Es imposible que te hayas olvidado De aquella calle que lleva la colina Con la casita que el viejo te ha dejado Con el cariño de la pobre gente campesina Pepito mío, Pepito en Pensilvania Pepito mío, Pepito en Pensilvania Que retorna al tuyo, Pepito en Pensilvania Que retorna al tuyo, Pepito en Pensilvania Que retorna al tuyo, Pepito en Pensilvania En la estasi d'amor, la Spagnola s'amar così, bocca a bocca, la notte il dì. Stretti, stretti, en la estasi d'amor, la Spagnola s'amar così, bocca a bocca, la notte il dì. Amo con tutto l'ardore, a chi è sincero con me, degli anni miei il vigore, gli può ben presto vedere. Amo con tutto l'ardore, a chi è sincero con me, degli anni miei il vigore, gli può ben presto vedere. Stretti, stretti, en la estasi d'amor, la Spagnola s'amar così, bocca a bocca, la notte il dì. Stretti, stretti, en la estasi d'amor, la Spagnola s'amar così, bocca a bocca, la notte il dì. Stretti, 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 en la estasi d'amor, la Spagnola s'amarca. Stretti, 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 en la estasi d'amor, la Spagnola s'amarca. Stretti, 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 en la estasi d'amor, la Spagnola s'amarca. Stretti, 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 stretti. y ah 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 Hanno distrutto il nido ad una rondine, hanno gettato un sasso fin lassù. Hanno tagliato le ali a una parfalla e la parfalla non si muove più. Stanno cambiando il mondo, stanno uccidendo me, ma una rosa di sera non diventa mai nera. Hanno portato un uomo alla frontiera e da quel giorno non si è visto più. Hanno gettato il chiostro nel torrente e nel torrente non si beve più. Stanno cambiando il mondo, stanno uccidendo me, ma una rosa di sera non diventa mai nera. E tu topa, e tu topa, e tu topa, e che la terra non sta a piedra. E tu topa, e tu topa, e che la terra non sta a piedra. Y todo va, y todo va Finché la terra nos va a perder Y todo va, y todo va Finché la terra nos va a perder Y todo va Son aquí, tra las tus manos Ciancó, avvinta conmellera, son aquí, respiro el tu respiro, son la vera legada al tuyo cuor. Sono il cuore di te, e questa gioventù, in un supremo anelito, voglio offrirti con l'anima, senza nulla mai chiedere. Cosí, mi sentirai così, avvinta conmellera, perché in ogni mio respiro, tu senta palpitare il mio cuor. Finché luce d'amor, sul mondo suenerà, finché vendato vivere, a te mi legherò, a te consacrerò, la vita. Sono il cuore di te, e questa gioventù, in un supremo anelito, voglio offrirti con l'anima, senza nulla mai chiedere. Cosí, mi sentirai così, avvinta conmellera, perché in ogni mio respiro, tu senta palpitare il mio cuor. Finché luce d'amor, sul mondo suenerà, finché vendato vivere, a te mi legherò, a te consacrerò, la vita. Solo legherò, per te. Sono legherò, per te. A ti. Que di con tutto e niente, sentirsi soli assieme anche in mezzo alla gente, sentirsi in primavera anche se fuori è inverno. Las casas contra el cielo, las luces han ya spento Es ya venida la noche y piove sin vento Es salida en las calles la gente para buscar Al menos en la noche, hora de recordar Una historia de amor, siempre hay miles de aprender La mia historia de amor, es nata cuando un giorno me he hablado La mia historia de amor, yo la defenderé toda la vida Y tantos son los sueños, los trenes y las estaciones Lasciamoli partire, tra nuvole di sole andremo verso il mare La mia historia de amor, es nata cuando un giorno me he hablado La mia historia de amor, yo la defenderé toda la vida Y tantos son los sueños, mi abbraccio y ritengo Mi abbraccio y poi taci, mi abbraccio y yo sento el suono de tus besos I treni e le estaciones son pronti per partire Noi non lasceremo mai questa stanza sui detti Una historia de amor, una historia de amor Una historia de amor, no debe mai finir Una historia de amor, no debe mai finir La 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 historia de amor, no debe mai finir Amor, amor, amor Io dico a te, tu dici a me sinceramente Amor, amor, amor Io bacio a te, tu baci me perdutamente A te io non so di cosa dire di più Perché la parola amore prima sei tu Per me una musica più dolce non c'è E voglio cantarla insieme a te Amor, amor, amor Gioriamo allora per questa musica infinita Amor, amor, amor Estarò con te Per questa musica infinita Amor, amor, amor Estarò con te, starai con me tutta la vita Amor, amor, amor Il y avait des filles pour tous les garçons Le vent d'Italie faisait voler les jupons Amor, 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 amor Amor, 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 amor Il y avait mes frères, mon oncle Léon Tout le monde dansait avec le bandoneon Sous le serre de rente on était si bien Est-ce que tu t'en souviens ? C'est nos deux familles sous la véranda Parle politique, moi j'aurais aimé dans tes bras Tu disais, Giorgio, tu es ma reine De la fête italienne En la primavera Où tu m'avais dit je t'aime En la primavera J'avais quinze ans à peine La primavera Le bandone de ma vie En l'Italie En l'Italie A la primavera Où tu m'avais dit je t'aime En la primavera En la primavera J'avais quinze ans à peine La primavera La primavera Le bandone de ma vie En l'Italie En l'Italie La primavera Le bandone de ma vie En l'Italie Ba 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 Gracias por ver el video.